Buenas gente, hoy os traigo un vídeo muy especial, un vídeo que a los veteranos de Command Conquer, los veteranos desde el principio de la saga les va a encantar, o eso espero, los que sean algo más nuevos pues les resultará curioso cuando menos. Hoy os traigo un gameplay, va a ser un pequeño combinado de unos vídeos que tomé en Command Conquer Tiberium Dawn, el primer juego de la saga Command Conquer, antes de nada os pido disculpas por esas franjas negras laterales que vais a ver en la mayor parte del vídeo, ya que estoy teniendo ciertos problemas a la hora de grabarlo, que no así de jugarlo. Cuando empecé con el canal, una de las primeras sagas que traje, a las que subí vídeos, de los que subí análisis y demás, fue una de mis favoritas, al menos en lo que a estrategia se refiere, si no la que más me ha gustado. Se trata de la saga Command Conquer, pues bien, había tenido problemas a la hora de intentar jugar el Command Conquer Tiberium Dawn y el Command Conquer Red Alert 1. Sin embargo, existe una página que he encontrado recientemente, que tiene de forma totalmente gratuita, el Command Conquer, este que os estoy enseñando, el Tiberium Dawn, el Command Conquer Red Alert 1, el Dune 2000 creo que es, el Red Alert 1 y el Red Alert Juris Revenge, como digo, totalmente gratuitos, os los podéis descargar, y lo más importante, con multijugador. Para aquellos fans que queráis recordar cómo era la saga, pues ahora podéis, dejaré la página en la descripción, tiene multijugador, podéis jugar la campaña, incluso tiene misiones extras, yo no sé de dónde han sacado, creo, por ejemplo, en Tiberium Dawn, he estado mirando, y algunas de las misiones, creo que son de la PS1, creo que han reunido, han hecho un recopilatorio de todas las misiones. Pero bueno, vamos a hablar un poco del juego, como os digo esto, os lo dejaré en la descripción, para los que os queráis pasar por esa página, y rememorar viejos tiempos. Command Conquer Tiberium Dawn, fue el inicio de todo, de este juego derivaron la saga Red Alert, y se continuó la historia de este en la saga Tiberium, luego aparte hicieron el Generals, pero ese fue más tarde, fue aparte, no tendría nada que ver con este, en principio. ¿Y qué nos encontraremos aquí? Pues nos encontraremos el inicio de todo, la hermandad Nott, con Cain al mando, que comienza, este es el inicio de la primera guerra del Tiberio, los que estéis metidos en la historia. Por un lado, tenemos a la hermandad Nott, como digo, mandada por Cain, vienen siendo los pobretones, los rebeldes, o los terroristas. Más que pobretones, aquí lo he dicho mal, realmente Cain es el más rico. Si nos vamos a la historia de Command Conquer, Cain y la hermandad Nott han empezado a investigar el Tiberio antes que la GDI, que la Global Defense Initiative, que vienen siendo las naciones ricas, que quieren combatir a Cain. Como han empezado a investigar antes, han descubierto el potencial energético que tiene, y lo han empezado a comercializar, con lo que tienen un montón de dinero. Entonces estamos con las naciones ricas, lo que luego se convertirá en las naciones ricas contra las naciones pobres. Lo malo que tiene el Tiberio es que afecta al medio ambiente y lo muta, lo transforma, y lamentablemente no es compatible la vida del Tiberio con la vida de los humanos. El Tiberio se extiende sin control. De hecho, el objetivo de la hermandad es que se siga extendiendo, o eso dan a entender, y el de la GDI acabar con él. En esto nos enfrascaremos, en una guerra de los Noditas contra la GDI. Tenemos dos campañas, en una controlaremos a un general, siempre desde la perspectiva de un general anónimo, que trabaja para la hermandad, y en la campaña GDI de un general o un comandante, mejor dicho, que trabaja para la GDI. Nos situarán en contexto con vídeos grabados por actores reales, esto también fue bastante impresionante para la época, que nos ayudan a meternos más en situación. El carismático Kane, de hecho, el mejor, sin duda, si hay alguna facción que me gusta entre las dos, yo siempre elijo a los Noditas. Me gusta jugar con las dos, pero yo prefiero, sinceramente, los Noditas y a su carismático líder Kane. Como vemos, el juego tenía mapas más bien pequeños. Los mapas eran bastante pequeños, de hecho, yo no los recordaba tan pequeños, para que os hagáis una idea. Pero no por ello el juego es menos divertido. Se trataba de construir tu base, como veis, bueno, los que hayáis jugado algún juego de estrategia ya sabéis de qué va la historia, pero por aquella época tampoco es que hubiera demasiados títulos. ¿Qué queréis que os diga? Lo que he echado en falta en este juego, porque este, que os bajéis de la página, es una revisión. Yo no recordaba que en el Common Conquer original, en la última vez que lo jugué, hace ya un montonazo de años, se pudieran hacer grupos de unidades, que hoy en día es indispensable. El mítico control más uno, control más dos, y hacer grupos de unidades. Y en este sí se puede, pero porque creo que es una revisión del juego, ¿vale? Le han metido, pues, algunas cosillas, algunas mejoras. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las unidades se tienen que construir una por una. No podéis poner cola de unidades. Es algo que también sorprende, ¿no? Por lo menos a los que actualmente jugáis a juegos de estrategia, como, ostras, pero como no lo tenía. Pues este es el inicio. Esto es un poco, creo que es la saga Common Conquer y Dune, con Westwood Studios, una de las compañías importantes de aquel entonces, creadores del Common Conquer original, los que, y perdonadme si meto la pata, pero yo creo que había leído eso, que eran los que habían sentado las bases de la estrategia en tiempo real. Yo os diré que este es otro de los míticos títulos que jugaba en PS1, y me hice adicto desde el principio. O sea, desde el principio, Common Conquer fue mi juego de cabecera, uno de mis favoritos y al que le he echado cientos de horas a cada uno. De hecho, jugué en PS1 a este, a Red Alert 1, y a Red Alert Redelation, en el que, entre otras, era como una expansión, este último que os digo, era como una expansión del Red Alert, pero para PC no creo que lo haya, de hecho creo que solamente lo había en PS1. Básicamente era una especie de expansión del Red Alert 1, el cual, por cierto, voy a intentar también traeros al canal. Simplemente me apetecía subiros este vídeo, pues para que veáis un poco el inicio, las unidades. Me sigue pareciendo mágico, aunque como os digo, no recordaba los mapas tan pequeños, pero me trae muy buenos recuerdos ver todo esto. Me hubiese gustado poder traeros el sonido, los soldados cuando mueren, los gritos que pegaban, los disparos e incluso la música, pero lamentablemente en YouTube he tenido muy malas experiencias. Para que os hagáis una idea, mi único aviso de contenido a terceros fue por un gameplay de Come and Conquer Tiberium Sun. Durante tres segundos se escuchaba una musiquita de fondo y en bajito y ya me saltó un problema de copyright. Por eso paso de jugármela. Sé que pierde un poco la magia sin esa música que tantos buenos recuerdos le darán a más de un veterano de la saga e incluso sin el sonido, pero igualmente sigue siendo un muy buen juego. Resumiendo, os dejo en la descripción del vídeo la página donde podéis descargaros este y otros juegos totalmente gratuitos, actualizados para que os corran, en mi caso en Windows 7, y con multijugador incorporado para que podáis echar partidas con vuestros amigos. Poco más que contaros, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos.